Dicen que he perdido mi mirada mágica Que hasta los duros tenemos historias trágicas Que he perdido la práctica Pero cojo un micro y te golpean mis rimas clásicas Sutiles como un cuñón en la azómera Nací salvaje así que no creo que me tomen No comen si los hechos se demuestran con hechos Y no con palabras Tú de qué hablas si no puedes respaldarte nada en lo que ladras Yo estoy aquí cabrón subiendo el nivel Como sube el sol en cada amanecer Y podría estar tumbado en cualquier meridiano Cruzado de manos contando lo que ganamos No gasto mi tiempo en vano tío, ya no Con el alma loca Me siento en este pentagrama y las notas me explotan Me quito las botas porque estoy muy relajado Y mira ya que estoy volando mato a pájaros En mi pecado que no me van a quitar Mis ansias de progreso Que me caiga cien mil veces me levanto ileso Que tú te piensas que eres libre pero Vives preso, la tele, la prensa, la radio Y todo eso loco, salgo de mi casa Tieso como cada día Miro a mi cartera y lloro por esta sequía Mi sombra me sigue y este sol me fría Porque dice que recluta a los astros con energía Sé Gia, Gia, que coño hago en el cosmos Mira la esencia, busca un foco y gira todo mi entorno Gia, Gia, que coño hago en el cosmos Mira la esencia, busca un foco y gira todo mi entorno Gia, Gia, que coño hago en el cosmos Mira la esencia, busca un foco y gira todo mi entorno Gia, Gia, que coño hago en el cosmos Mira la esencia, busca un foco y gira todo mi entorno Gia, que coño hago en el cosmos ¡Vamos!